Que huelen mis queridos confies, como están? Yo soy el Charby y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Apex Legends Así es chicos, y pues bueno, los dejo con una partidita que me he sacado Que está muy chida también, que está super ricolina Y pues bueno, es una partida donde he sido la nueva parca Así es chicos, he sido la nueva parca por segunda vez Ya que la primera vez que fui la parca, pues bueno, no se grabó el maldito gameplay Lo cual creo que esa partida estuvo super super genial Pero pues bueno, entonces la cuestión es de que esta partida también me fue muy muy chido La verdad, es una partidita que saqué jugando con un equipo random Así de que, pues bueno, sin más tanto, bla 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 Los dejo con esta partidita chicos, que la verdad está super ricolina Al igual que también, bueno, estaría super rico lindo que me dejaras tu super like Porque ya sabes que ayuda bastante Que al final, pues bueno, tu super like ayuda para poder aparecer en los recomendados Ya sea bien de YouTube Así de que, pues bueno chicos, yo me despido Ya saben, el sello de la casa del Chavid Besito, muah, en su nalga derecha Y hasta la próxima Bye 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 ¡Gracias! 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 We're inside the ring Light ammo here Contact Light ammo here Attention The champion has been eliminated Let's check out this area Deploy and help drone Attention Delivery care package Care package incoming Let's get to the LZ Explore this way Hostile over there Enemy spotted Heard that Enemy spotted ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Enemy down! ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Voyed left! ¡Reloading! ¡Suscríbete! ¡Fold squad! ¡Reloading! ¡Taking fire! ¡One second! ¡We got this! ¡Arch the lab! ¡What? ¡C'mon! ¡Stay on it! ¡Woo! ¡Fold squad! ¡Fold squad! ¡Fold squad! ¡Fold squad! ¡Fold squad! ¡Suscríbete! 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 All inside is me. 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 Gracias por ver el video.